bueno mi gente estamos por aquí tenemos por aquí un caset viejito ustedes pueden ver y aquí hay un pedacito de Noti1 de Noti1 vamos a estar escuchándolo y esto es una colección exclusiva de mi canal Jesús Harrison Soberal Jingles and Ideas así que disfrútalo los leones del Ponce en partido escenificado en el parque Juan Ramón Lubriel este ante 300 fanáticos mientras tanto una ofensiva de 12 indiscutibles sumado a una excelente labor monticular del derecho de Esniet fueron los factores decisivos anoche la victoria de los cangrejeros del Santurce sobre los indios de Mayagüez con marcador de 6-4 en un partido presenciado por cerca de 6.000 fanáticos no partido para hoy a las 7 y 30 Santurce en Mayagüez a las 8 a recibo en San Juan y también a las 8 de la noche Bayamón en Ponce Noti1 Deportes Noti1 Noti1 última hora 6.59 Los números ganadores del sorteo del opto anoche son los siguientes He aquí los 6 números ganadores 8, 16, 24, 29, 20 y 28 Esta tarde se dará a conocer la cantidad total de los boletos ganadores del Gran Premio así como el monto del segundo y tercer premio Noti1 presenta la noticia de primera plana El gobernador Rafael Hernández Colón afirmó que no contempla movilizar la Guardia Nacional para hacer frente al crimen aunque dijo que los recursos permanentes del cuerpo pueden ser utilizados de una forma más intensa para combatir el narcotráfico Noti1 redacción Rafael Enrique Morales Dirección técnica Reynaldo Serra Dirección general Bachi Medina La noticia en vivo hora tras hora y la hora minuto a minuto Noti1 somos la noticia Noticias en vivo La noticia Justo La noticia